...minutos y mañana juega Vilterman frente al Deportivo Cuenca en Ecuador a las 18 horas con 30 minutos. Vilterman aterrizó en Ecuador para disputar el partido frente al Deportivo Cuenca por la Copa Sudamericana. Luego de casi 24 horas entre viajes, escalas y esperas en aeropuerto, el equipo que dirige Álvaro Peña está con el objetivo de sumar puntos que le permitan definir la llave en Cochabamba. Que ya empieza otra historia, vamos con la ilusión de sacar un buen resultado allá en Ecuador. Sabemos que va a ser muy difícil. El equipo rojo realizará el reconocimiento del campo de juego, donde delineará el once que enfrenta al cuadro colorado. Todo apunta a que Arnaldo Jiménez estará bajo los tres palos, Alejandro Melena, Alex Silva, Ronnie Montero y Oscar Baca en defensa, Cristian El Pocho y Chávez, Serginio Fernando Saucedo y Jorge Ortiz en el mediocampo para dejar a Gilbert Álvarez y Lucas Gaucho en el ataque. Son jugadores que si les dejas espacio te van a sacar diferencias. Nosotros intentaremos hacer nuestro fútbol siempre teniendo la pelota, porque si nosotros le quitamos la pelota, pienso que tenemos un alto porcentaje de ganar el partido.